buenos días hoy te voy a mostrar cómo usar los billetes en tu iphone 3d mini para hacerlo hay que pulsar y mantener presionado la pantalla y con esto nos aparece este icono de la cruz cuando pulsamos en ella nos aparecen los billetes aquí tenemos los recordatorios el reloj las notas app store apple tv buzones de entrada aquí podemos añadir los objetos música calendario podcast bolsa consejos aquí tenemos unos más también en el tiempo cuando pusimos en el tiempo que podemos elegir una de las apariciones de este billete y cuando por ejemplo elegimos éste pulsamos ahora en añadir billetes y con esto nos aparece el billete también cuando lo pulsamos podemos cambiar su posición podemos también añadir más billetes a una pantalla y cuando pulsamos por ejemplo en el reloj también podemos ver más de más apariciones y también lo podemos mover y luego cuando terminamos pulsamos en ok y ya tenemos el billete aquí también cuando pulsamos en el billete entramos cuando usamos en el reloj entramos por ejemplo en el reloj y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscríbete a nuestro canal